Hoy celebramos el Día de la Constitución Española. Hablamos con el señor Osorio. Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias. ¿Cómo se vive hoy este día? Bueno, hoy con alegría, ¿no? Como digo yo, ¿no? Y además después de la que nos cayó ayer. Pues bueno, yo creo que es un día que se debe celebrar con muchísimo ahínco y que esperemos que sigamos haciéndolo durante muchísimo tiempo, evidentemente. En las próximas elecciones habrá mucho que debatir acerca de esa carta magna. Bueno, vosotros sabéis que es un tema que está abierto, ¿no? Esa modificación de la Constitución que quieren los grandes partidos, los grandes grupos. Yo creo que eso es algo, gracias a Dios, que nosotros estamos... Bastantes problemas tenemos a nivel local, ¿no? Como para pensar nosotros también en este tipo de cuestiones. Ya a nivel personal, evidentemente, ya cada uno dentro de nuestro grupo pues pensará si es necesaria esas modificaciones o no. La vida evoluciona, el mundo evoluciona, todos evolucionamos, la sociedad en sí. Y entonces, bueno, quizás sería a lo mejor interesante que todos en consenso, al igual que se hizo esta primera carta magna, pues se pudiese hacer una futura en un futuro y tal. Yo espero que siempre sea bajo el paraguas del consenso, que es de lo que se trata. Siempre. Para eso es la carta magna, para que estemos todos de acuerdo y todos tengamos unas normas de convivencia. Muchas gracias, Juan. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Juanita. Presidente, alcalde Javier García, después de esa bandera tan bonita con el irnos de cada bandera y, bueno, son 37 años ya, ¿no?, de que se cumple de la carta magna. Bueno, en primer lugar decir feliz día de la Constitución y viva España para todos los españoles porque, en definitiva, estamos hablando de un día de celebración y que hay que recordar que lo que celebramos es precisamente la aprobación en referéndum, en este caso el 6 de diciembre de 1978, de lo que sería la Constitución española de 1978, que lógicamente es el refrendo o el símbolo de nuestra llegada a lo que sería la Constitución y sobre todo la democracia. Y lo que significa y lo que simboliza, estamos hablando que esta Constitución que lleva 44 años significa las libertades, significa la democracia, significa la prosperidad, la paz y el bienestar de todos los españoles que se ha mantenido durante estos 44 años y lo que nos toca ahora es conservarla y defenderla de los ataques que sufra exteriormente, porque hay que recordar que, aunque estamos en un día de celebración, también está sufriendo ataques y, lógicamente, nosotros tenemos que salvaguardar esta Constitución porque lo que hace es garantizarnos esa paz y esa prosperidad de todos los españoles que esperemos que también la reciban nuestros hijos y futuras generaciones. ¿Para cambios? Bueno, pues realmente lleva 44 años y, como todos sabemos, pues al final las reformas constitucionales, en algún momento la propia Constitución lo recoge. Lo único que ocurre es que en este escenario político en el que estamos, con tantos partidos y con tantas fuerzas centrífugas que, primeramente, no defienden la Constitución, lógicamente es muy complicado porque hace falta un consenso en el Parlamento español, en el Congreso de los diputados del Senado, para conseguir que se pueda realizar cualquier modificación. Por eso digo que es muy importante protegerla y salvaguardarla porque realmente es la segunda Constitución más longeva, más larga en la historia de España, después de la Constitución de 1876, con la de la restauración. Y decir que significa, como he dicho anteriormente, paz, propiedad, libertad y democracia. Y, por tanto, yo creo que todos los españoles tenemos que estar muy interesados en que siga cumpliendo años cada 6 de diciembre, porque eso significará que este país va progresando y, sobre todo, en paz. Feliz Día de la Constitución. Feliz Día de la Constitución para todos. ¿Qué motivo ha hecho hoy con la isada de banderas? Pues sí, la verdad que es un día muy importante que, además, no puede pasarle de esa presión a ningún español que se precie de serlo. Es el día de lo más grande que tenemos, que es la democracia, el día de la Constitución y el día de todos los españoles. Y yo creo que eso, nada más que por eso, merece la pena celebrarlo, estar aquí, con el pueblo, con nuestro Fuerza y Cuerpo de Seguridad de Estado, en este caso, con Protección Civil, con nuestros compañeros de corporación, como los de USP, que han querido venir. Lamento que no hayan podido venir todos o no hayan querido. Y yo creo que, además, tiene más simbolismo en el momento en el que nos encontramos de la política, ¿no? Cuando vemos que el Gobierno de España pone en jaque, pues, precisamente, valores como puede ser la integridad territorial, yo creo que hace más y justifica más que nunca nuestra presencia aquí, nuestra defensa del constitucionalismo de nuestro país y de su integridad. Así que, desearles feliz día de la Constitución a todos los que nos estén viendo. Y lamentar, por el otro lado, no haber podido contar hoy aquí con otros miembros de la corporación, como el Partido Socialista, que yo creo que también, pues, es importante que se comparta, si se comparten esos valores, se esté presente y se haga alarde y gala de ser constitucionalista. Señor Cardeña, ¿hoy viviendo también este día celebrando el Día de la Constitución? Sí, bueno, un día que hay que poner en valor de año tras año, y más en los momentos que estamos atravesando, donde, pues, la política de pactos, de acuerdos, no está muy de moda. Yo creo que tenemos que recuperar ese espíritu de la Constitución que nos hizo, pues, salir de una época dictadura y darnos los derechos que tenemos todos en la actualidad. Así que, yo creo que es el momento de poner en valor este día y de, no solamente filosóficamente, sino practicar el consenso y el pacto, que es lo que nos dice la Constitución. Bueno, por supuesto, en este de la Constitución, la cultura también se da cita y tenemos aquí a su representante, aquí en San Pedro, que nos valora también, además, ya que estamos en vísperas, se han presentado ya todos los actos, y hay muchísimos actos, yo creo que algunos de ellos van a recordarlo, ¿no?, porque son muchísimos, y, bueno, hay un libro que se ha repartido para todo el mundo y que vamos a poder ver horarios, días, todos los actos, ¿no?, que, ¿me puede destacar alguno? Bueno, fundamentalmente la mayoría de los eventos son organizados por la delegación de fiestas, pero es cierto que aprovechamos también la Navidad, pues, para poner nuestro granito de arena por parte de la delegación de cultura. Entonces, tenemos como, digamos, plato fuerte, el 30 de diciembre, va a volver a venir la Málaga Brass Band, que ya vino en dos ocasiones, no el año pasado, pero los dos primeros años de la legislatura, y es un grupo de profesionales de la música, son todos profesores de conservatorio y tal, y que, bueno, hacen un concierto navideño de música clásica extraordinario, más de 15 músicos, las dos veces que lo hemos hecho en el Paso a las Palmeras, la verdad es que ha sido un gran éxito. Y después, como cosa propia también de la delegación de cultura, pues, esta semana que entra, vamos a tener a la Coral Polifónica de Marbella, ellos tienen su local de ensayo en San Pedro, y suelen hacer su concierto de navideño en el Trapiche de Guadaíza. Tenemos también, si yo no me equivoco, el 27 de diciembre, un concierto de la Asociación Enclave Joven, que reúne todos los años también, a jóvenes figuras de la canción, incluso de la danza, y seguro que se me queda algún evento por ahí, de asociaciones y tal, que nos piden los espacios culturales, pues, para realizar sus actos navideños. Entonces, bueno, pues, pedirle a los ampedreños y a quien quiera, pues, que acuda a esos espacios culturales, en el caso de la Málaga de las Banes, al aire libre, son todos gratuitos, y, bueno, pues, que aportemos nuestro granito de arena, pues, para potenciar ese tejido cultural que estamos intentando, desde que llegamos aquí, en el 2019, pues, eso, que bulle, que la gente, pues, tenga la oportunidad de ir cualquier día, pues, a una coral o a un concierto de música clásica. Muchas gracias, Feliz, ya de la Constitución. Muchas gracias, gracias. Feliz, ya de la Constitución. 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 Feliz, ya de la Constitución.